... Otra hora que vamos a compartir de la economía por Moreno en una charla muy particular. Mi candidato a gobernador, Santiago Cuño. Mi candidato a intendente en San Vicente, Pastora Riggi. El que coordina mi equipo de seguridad, Víctor de Rito, un viejo compañero de la capital, del peronismo naturalmente, vinculado al área energética, pero siempre conversamos el tema de seguridad, él es un apasionado, y le pedí que me coordine los compañeros que nos vamos encontrando sobre esta temática, y el compañero Comari, con el cual vamos a conversar algunos temas económicos de actualidad. Vinculado a lo que nos está aconteciendo en el tema de la carne. Hecho el temario, comenzamos. ¿Cómo andás, Santiago? Bien, Guille, ¿vos? ¿Cómo te fue en las vacaciones? ¿Cómo anduviste en la costa? No tuvimos vacaciones, pero muy bien. No, no, pero estuviste. No, se notaba que no tuviste vacaciones. No, 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 blanquito, blanquito. Estábamos adentro de la fábrica hablando con los despedidos y tratando de encontrar en las economías regionales destruidas de la provincia. Explicaciones para la solución, así que poco sol. Aparte, te cuento algo. Había más gente en los lugares donde íbamos que en la playa, así que... Claro. No, vos sabés que, por mi actividad privada que hace 40 años que tengo, los muchachos que me venden en la costa dijeron, no, esto está... No hubo temporada. No, no, fue... Yo los ferreteros míos los conozco a cero. La peor de la historia. Los conozco, no hubo temporada. Alguna cosa, qué sé yo, pero no. Un solo fin de semana, Mar del Plata tuvo sensación térmica de temporada, que fue el partido de Boca con Aldo Sibia, que la hinchada de Boca fue y había 20.000, 25.000 personas que duraron 48 horas y después se cayó todo a pedazos. La temporada fue flojita, ya termina, termina ahora después de los carnavales. ¿Se terminó? Sí, bueno, digamos que empiezan las clases. Llamá a los productores de teatro y preguntáles si tuvieron temporada. Claro. Estás en Quilmes. Estamos en Quilmes. Tres me dijeron, de distintos lugares que tapizaste. Sí, estamos en Quilmes, en Ezeiza, este fin de semana. ¿Dónde estás en Quilmes? En Quilmes, en la plaza, en la plaza principal. Ah, como Kicillof. No, no, yo... ¿Usás corbata como Kicillof? No, no. ¿Vas a la plaza como Kicillof? ¿De qué quedamos? ¿Hacés campaña? A ver, yo te explico. Él bajó a la provincia. Cuando le dije que no era candidato a nada, si no me ganaba, ahora ya se fue. Dicen que es candidato a presidente, a otra cosa, a senador por la capital. ¿A senador? Pues a presidente no lo escuché. Sí, me dijeron que si Cristina... Ayer me dijeron, si Cristina no es, puede ser que Kicillof. Ah, bueno, no, puede ser. Pero me viene esquivando la confrontación. No, puede ser, puede ser. Yo espero... Se va a pelear con vos. No, viste que uno tiene eso. Yo espero que algunos economistas vinculados, no digo patria, algunos economistas vinculados a patria, que andan por los sindicatos diciendo que es preferible no ganar las elecciones dada la hipercrisis que se viene. Nosotros, Comari, escribimos, llegó la supercrisis, evitemos la hipercrisis. Bueno, ellos vienen diciendo ahora, lo cual es cierto, que va a ser imposible frenar la hipercrisis. Y que dada la hipercrisis... Que ganen ellos. Yo espero que esa tontería que estoy escuchando, que los compañeros cuando yo estaba en Roma me contaban que algunos decían, no, es lo mismo que gane Scioli, que gane Macri, total, no hay ningún inconveniente, mira la diferencia, casi que viven en el mismo country, casi que... Bueno, espero que no digan tamaña tontería. Si lo escriben, que no sea la representación de ese pensamiento. Ahora... No es el pensamiento de Cristina. No lo sé, no lo sé. Lo que vos me estás diciendo, que si los candidatos a presidente, que es lo que te dijeron a vos, que siempre estás bien informado, indicaría entonces que ese sector va a armar un microclima muy particular, un espacio de secta y de ahí... Bueno, espero... Oh, es más simple, me tiene más miedo a mí que a vos. Eso también, pero bien. Bueno, escuchame una cosa, ¿cuánto pesa vos? ¿Cuánto pesa? Es cuestión de pesa. Claro, es cuestión de pesa. Somos de otra categoría. No está pesa. Ahora, te sumo... Y aparte son más jovencitos. Te sumo algo más, ¿no? Una comparación de lo que vos decís, que por ahí es mucho más simple de entender. Esa posición que vos planteás de la hipercrisis y salir huyendo, decir, no, que le explote a Macri, es como un médico que frente a un siniestro de accidentología le traen un paciente que lo atropelló un auto y dice, no lo voy a tocar porque corre riesgo de morir y a veces se me muere a mí. O sea, a ver, sos médico. El peronismo no está para escaparse de lo que tiene que hacer. Tiene que hacerlo. ¿Sabés qué? Perón nos enseñó el tema de los anticuerpos. A vos te lo enseñó. Este no porque es jovencito. No, este ni siquiera... Era la época que era radical, mirá lo que te digo. Es de esa época. Ni siquiera había nacido. Entonces, vos sí te acordás de los anticuerpos. Y me acuerdo de los anticuerpos, me acuerdo de cómo éramos nosotros cuando éramos pibes y hacíamos militancia. Yo creo que en este tema en el cual a mí mucho no me gusta hablar de economía porque vivo la realidad. La realidad, el mejor reflejo de cualquier programa económico que podamos tener es ir al supermercado y ver la realidad. Es incomparable la mercadería. La gente compra por gramos. Antes decían dame un kilo, ahora te dicen dame 200 gramos. Entonces, esa es la única realidad que veo y como decía el general, la única verdad es la realidad. Con un agravante. Estos programas económicos que estamos teniendo van llevando a un tema donde las fuerzas de seguridad van a tener fuerte impacto porque la van a querer tener un fuerte impacto dentro de la presencia en cuanto a las manifestaciones que se vienen. Estos planes generalmente cierran con represión. No cierran de otra manera. Y acá viene uno de los problemas muy grandes. Como te metiste en economía, te explico. Este programa no cierra. No es que cierra con represión. Por eso, cada uno tiene que hablar de los temas que domina. Si este programa cerrara con represión, podría cerrar. El problema de los economistas de patria que empezaron a explicar eso que decís vos, es que están equivocados. Esto no cierra ni con represión ni sin represión. No cierra. No cierra. Directamente. No cierra. Por eso, dejemos a la fuerza de seguridad en el nuevo modelo, en el lugar que tienen que ocupar, porque no es que la fuerza de seguridad a garrote, a tiro o a muerte, hace cerrar este modelo. Eso es falso. No, yo creo que no van a entrar en eso. Por eso. Pero ni siquiera les cierran con represión. Ese es un error de caracterización de los sectores pseudo-marxistas que hacen una asociación de este experimento fracasado con algunas otras etapas de nuestro gobierno. Y esto no es así. Por ejemplo, para darte la derecha, el plan de convertibilidad sí cerraba con represión. Porque vos tenías 25% desocupado, 50% de pobre, y si le metías palo porque no entendían que dentro de 5 años venía el derrame, eso cerraba. Lo que pasa que la expresión social de 25 puntos desocupados y 50% de pobre, terminó como terminó. Pero este no cierra por ningún lado. Sin que vos analices los hechos sociales, esto no cierra. Porque antes de lo que vos decís, ciérrate ching, antes de lo que vos decís, cierra el lugar. Antes de lo que vos decís, me cierra el pueblo petroquímico Bahía Blanca. ¿Me dejás de que le diga algo? Sí. Antes de que un suelo oficial de la Fuerza de Seguridad reprima se le acabó el sueldo, con lo cual no cuenta con la Fuerza de Seguridad. Esto no es... por eso está terminado. Bueno, esto es bueno, por eso generalmente cuando uno habla, habla desde el punto de vista ciudadano. Claro. En la parte económica dije algo muy claro, que es el tema de ir a un supermercado para ver la realidad. El tema de la seguridad, Guillermo, que yo siempre te planteo, yo lo hablo de lo que hay que hacer verdaderamente para arreglar el tema de seguridad a nivel nacional. Y por eso cuando nosotros nos juntamos con vos y que te tenemos a la cabeza decimos, acá la seguridad se arregla en forma integral. El nuevo rol de las Fuerzas Armadas, tal cual lo decía el General Perón en el año 1972. Y parece que los muchachos perdieron los libros. ¿De qué hablaba Perón? De los recursos naturales. La problemática de los recursos naturales es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas de lo que hay que cuidar. Hay que cuidar el agua, hay que cuidar el petróleo, hay que cuidar el gas y hay que cuidar la pesca y hay que cuidar todo aquello que son las riquezas nuestras. Al agua viva, si la queremos matar en el agua es imposible. Si la cortamos en cuatro, en vez de tener una, tenemos cuatro. Entonces nosotros no podemos tener policías de las características de precarizarlas, no. En una época con Salud Valdini hablábamos de sindicalizarlas. Algunos van a decir que estamos locos, pero la fuerza de seguridad no tiene quien la defienda. Eso es punto número uno. Al federalizar la policía, federalizamos el delito. Muchos se van a agarrar la cabeza y dicen, no, se mete con las provincias. No, yo federalizo el delito. Después, descentralización de los juzgados federales. Los sistemas de juzgados federales como están no sirven más. Es un aguantadero y de manejo de expedientes. Se tiene que terminar. Donde el secretario de los juzgados termina siendo valigeros. Esto es lo que hay que terminar por el otro lado. Descentralización y clasificación de las unidades carcelarias. Clasificar la unidad carcelaria. Metemos preso a un tipo que robó un caramelo, a un chiquito que robó un caramelo, con narcotraficante. Entonces, especializamos a delincuentes. No, hay que empezar a agarrar o alisar los sistemas carcelarios. Hay que profesionalizar a los cuadros penitenciarios y rotarlos. No se puede tener permanentemente a los penitenciarios con la convivencia con los presos. Al hurón lo ponemos a casa rata. Pero si a los seis meses nos sacamos el hurón, se termina pareando con la rata. Esto hay que evitarlo. Hay que darle vivienda al hombre de seguridad. No es posible que viva en una villa de emergencia. Y eso no está mal, que de repente en la villa de emergencia no hay gente mala, hay gente buena, hay gente de todo. Pero no podemos convivir con el que está persiguiendo al delito con el que está en el delito. Hacemos un club de barrio, donde el tipo mete preso al ladrón y no puede volar a la casa. Esto se tiene que terminar. Coordinación Nacional para Catástrofe. Este es el quinto punto de este proyecto a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no es posible. Pasó en La Plata. Voy a llamar a quién. A Defensa Civil estaba con un metro ochenta de agua. No. Esto tiene que coordinarse a través de las Fuerzas de Seguridad Nacional. Donde tengamos involucrado el agua, donde tengamos involucrado el aire, y donde tengamos involucrado la tierra. Donde actúan todos los personajes. Y esto que te estoy redactando son los títulos. Cada uno de estos títulos lleva un proceso. Las Fuerzas Armadas, recuperar otra vez la producción naval. Donde nosotros hagamos destructores en la Argentina. Donde hagamos lancha rápida. ¿Lo hicimos en la Argentina? Sí, lo hicimos. El último destructor fue la Santísima Trinidad, que terminó hundido y no se sabe por qué. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es una coordinación donde el próximo proyecto que haya sea un Ministerio de Defensa y Seguridad. Porque hay otra de las cosas. Hoy hay algo que ha unificado el delito, el narcotráfico. Entonces, hoy está involucrado el agua, hoy está involucrado el cielo, hoy está involucrado la tierra. Es un colador. El narcotráfico en la próxima guerra del futuro es tremendo. ¿Por qué? Porque están haciendo pomada las bases, la familia. Este es el problema que tenemos. Después, claro, todos los días los titulares es una criatura de 8 años con un revólver de juguete para ver si va a robar. Y nadie le preguntó dónde está la familia, cómo está la familia, que hace 15 años que están pululando por los planetas. No. ¿Queremos dar educación? Pero primero, ¿qué le damos? ¿De comer o le damos educación? Primero hay que darle de comer. Si no le damos de comer, ese chico no razona. Ese chico no piensa, ese chico no crece. Este es un problema integral. Por eso cuando hablo de la seguridad, y ustedes que son los que saben de economía, el 50% de todo este proyecto que yo armo, que es global, que son 17.000 millones de dólares de obra pública, que sería un primero y segundo plan quinquenal de fuerzas armadas y de seguridad, eso podría posibilitar el 60% de la rehabilitación en el tema de la construcción en la República Argentina. Así terminamos con ríos con tranquera, lagos que no sabemos de quiénes son los dueños, lagos con dueños, esto no existe. Bueno, esto es lo que se viene y es lo que tenemos que hacer para que tengamos una seguridad donde la frontera no sea un colador, donde la frontera se digitalice, donde tengamos drones, donde tengamos helicópteros que sean rápidos, tipo Stinger, para que podamos llegar. No es posible que no tengamos control del aire. No tenemos control en este país. Una sola provincia tiene más de 140 aeropuertos truchos. No va, entonces, para terminar con un sistema de esta característica, tiene que ser un plan integral, un plan donde las fuerzas armadas estén contempladas dentro de un programa nacional, donde las fuerzas de seguridad estén comprendidas y respaldadas por un gobierno. No es posible que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad sean pareas. Vas a un policía, en una cancha lo putean, en la tribuna, lo putea el referí, lo putean todos, el tipo no tiene quien lo defienda. Bueno, esta es la realidad que yo veo en una realidad en la cual es incostratable lo que uno dice. No hay quien pueda refutarlo. Este es un programa que hay que hacer y no hay alternativa, Guillermo, porque no hay alternativa. Voy a decir, tengo un plan A, tengo un plan B. Hay plan A en el tema de seguridad. Es global y donde creo que toda la fuerza, en este caso, cuando se la contemple, cuando se la consulte, cuando se le pregunte. Porque acá hay algo que es fundamental, Guillermo, lo decís vos. El que no sabe de economía no puede hablar. Me parece bárbaro, me encanta, ¿sabes por qué? Porque si nosotros, vos estás enfermo, ¿a quién recurrís? A un médico. Tenemos un problema cardiovascular. ¿A quién vamos? ¿Al cardiólogo o al clínico? Vamos al cardiólogo. Y si tenemos un problema de seguridad, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Bloomberg? Hay que terminar. Acá hay gente que estudió, hay gente que se capacitó. Pongamos el inodoro en el baño y la heladera en la cocina. Empecemos a poner las cosas como corresponde. Si acá nosotros empezamos a poner a cada persona en su lugar, en los puestos que realmente conoce, la Argentina, primero que la ordenamos. Primero que la ordenamos. Y como decía General, la organización vence al tiempo. Y yo, ¿sabes bien que soy un peronista terriblemente ortodoxo? A mí no me cabe un alfiler. Y vos sabés que yo no denosto el uniforme. Porque nosotros tuvimos al mejor hombre que fue General de la Nación. Y ese quién fue? Juan Domingo Perón. No hay mucho para discutir. Así que bueno, Guillermo, es lo que quería decirte en este programa. Además, la posibilidad que me da, vos sabés que yo hace muchos años que estoy peleando con estos temas, y vos sabés que los conversamos siempre. Y siempre voy a agradecer el hecho de que vos me hayas dado posibilidades en un montón de cosas. No solamente en el que me pueda expresar con el tema de seguridad, sino en otros temas como lo dijiste al principio. Y he tratado de ser... Me acompañaste durante mucho tiempo en el tema energético en la Secretaría, cosa que nos hizo una amistad que hoy hace que trabajemos políticamente juntos. Al contrario, yo te agradezco que estés acá. Yo no digo que de economía tienen que hablar los que saben, nada más. No es exactamente lo que dices. Se interpretó así. Y dije, en realidad, cuando hablamos de los temas donde uno tiene expertise, tiene que tratar del otro tema, no ser contundente. Porque por el tema de seguridad, te escucho, te escucho atentamente, y vamos a ir transitando pausadamente un esquema en términos similares a lo que estás diciendo. Él, por ejemplo, dice que vas a ser el jefe de la policía bonaerense. Y él dice que hay que federalizar el delito. ¿Qué decís? Lo he hecho a patada. La provincia es mía, las fuerzas de seguridad son mías. Voy a militarizar la fuerza provincial, con lo cual de ninguna manera acepto intervención de ningún tipo, salvo los aspectos federales que hacen a lo que rige por Código Penal y por Constitución Nacional, que es en áreas federales. La provincia mando yo y se acabó de la discusión. Ahí está la gran discusión, Guillermo. Te voy a explicar el por qué. El 65% de los delitos son federales. Solo un 35% de los delitos son comunes. ¿Para qué quiero tener una policía común sabiendo que el 65% de los delitos son federales? Punto número uno. Punto número dos. El hecho de federalizar el delito y la criminalidad, que es lo que ha superado, el delito federal superó a los delitos comunes, hace de que se intervenga y el hecho de que cometa un delito en Tierra del Fuego, lo sepan en Jujuy. Cosa que de esta manera son compartimentos estancos, por eso no compartí nunca la política de Arlañán, destrozó la policía de la provincia, terminaron siendo el efecto de agua viva, todos kioscos. Entonces, hoy es inconducible la policía de la provincia. Yo lo que digo es algo que es fundamental. Eso no es así. Es conducir una fuerza más cuando no se la quiere. Eso no es así. De ninguna manera. La policía bonaerense la conduce el gobernador y es conducible 100%. O sea, partimos de una premisa falsa. La policía de la provincia de Buenos Aires necesita alguien que la conduzca y no que viva en un cuartel protegida por fuerzas de seguridad federales porque no confía en la fuerza que debe conducir y de la cual debería ser la comandante, que es María Eugenia Vidal. La verdadera concepción del federalismo es que los gobernadores somos los jefes de Estado de las provincias, con lo cual todo lo que es federal hay que replantearlo, lo discutiremos con el Presidente, porque hay un replanteo profundo en la provincia de Buenos Aires de lo que vamos a hacer con respecto al tema federal, en todo lo que implica el tema federal. Pero de ninguna manera un gobernador le debe ceder control a entidad federal de ningún tipo. El tema, te digo, de lo que participa el compañero, en la comisión, estos debates están todo el tiempo porque obviamente participan también compañeros que estuvieron en la gestión de Aslaña. Así que en ese marco se arman unos lindos debates, se va avanzando en una propuesta que contenga todos los espacios. Me parece interpretar que lo que dice el compañero, para que quizás en el poco tiempo que tiene no fuimos lo suficientemente claros, es que hay una cantidad de delitos federales que atañen a la justicia federal y a la policía federal. Y él lo que dice es... Esos son problemas tus. Por eso. Cuando él dice federalizar el par más delitos es, hoy hay una cantidad de delitos que son federales. Pongámonos de acuerdo en el Congreso Nacional y aumentemos la cantidad de delitos que son federales. Volvamos a una sola policía. Terminemos con esto de la policía de la ciudad, por ejemplo. Pero no de la policía de los distritos. Ya, ya. Una sola policía federal, de los delitos federales. Hoy tenés tres regiones de seguridad. La gendarmería, la prefectura y la... Hagamos que los delitos sean de la policía federal. La gendarmería a la frontera y la prefectura a la frontera marítima o fluvial. El tema es la compatibilización de las dos policías. ¿Cómo hacemos para que trabajen en conjunto y que no haya una situación de tensión que es obvio que la hay? Entonces, lo que están sugiriendo los sectores vinculados a la educación de la fuerza policial es que también fusionemos las academias y que sea policía provincial o sea policía federal sean los años finales de especialización. Cuestión de que se conocen en lo que sería el ciclo básico. Hay un ciclo básico común donde formamos la policía federal y la policía de la provincia. Y después se divide en los aspectos de combate al delito federal o combate a los delitos que no son policías. No estoy de acuerdo. Muy bien. Yo formo a los cuerpos de la policía bonaerense en la instrucción que la policía bonaerense va a recibir de la provincia de Buenos Aires. En materia técnica, cualquier piloto de avión de cualquier línea aérea puede volar el mismo avión de otra línea que solo cambia el nombre que tiene pintado en el avión. Si vos vas a manejar un Boeing 747 da lo mismo si es de ahí el Franzo de las líneas argentinas el piloto está preparado para volar Boeing 747. Eso es técnica. Pura técnica. Pero después está, por ejemplo, la decisión estratégica de cada aerolínea si se vuela con tormenta, si no se vuela con tormenta. O sea, las decisiones políticas sobre la misma capacidad técnica es política. Con lo cual, el jefe de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Nación, sos vos que sos el presidente, el jefe de la policía bonaerense soy yo, la compatibilización la da la verticalidad. Un comandante con un comandante y la verticalidad de la fuerza. Con lo cual, tampoco estoy de acuerdo en sindicalizar ninguna Fuerza de Seguridad, es un disparate. Perdón, disparate, bueno, hay que decirle a los Estados Unidos que no sindicalice la fuerza. Es un disparate. Hay algo que es fundamental, para no entrar en un detalle nada más técnico porque hay algo que le tengo que explicar. La federalización de la policía y la creación de policía única hace que sea una operativa, una administrativa y otra operativa. Después, todas las ramificaciones de las especialidades que tenga la fuerza. ¿A qué fuerza te referís? Hablo de las fuerzas federales. ¿Cuál es la fuerza federal? El 9% de los gobernadores, por eso dije yo, van a entrar en una pelea. Es un problema de caja, no es un problema... No, está totalmente equivocado. Yo voy a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y me chupongo a la caja. Yo defiendo la verticalidad de mi fuerza. Vuelvo a repetir, te pasa a necesitar, porque acá discutimos presupuestos. No es así, yo tengo mi presupuesto. No necesito nada de la Nación. Hay algo que... Sí, pero el presupuesto se lo saca el presupuesto nacional de la coparticipación. Yo no le saco nada porque me voy de la coparticipación federal. Yo no voy a participar de la coparticipación. Yo se le voy a aumentar los impuestos para tenerse... No voy a aumentar nada, voy a recuperar el dinero de la provincia de Buenos Aires. Hay algo que es fundamental. Si vos querés tener una sumatoria y tener conocimiento, lo fundamental es saber qué vas a conducir. Dije algo muy claro, decían. Es muy difícil conducir una fuerza más cuando no se la quiere. La pregunta es la siguiente, cuyo. ¿Quién te dijo que no se quiera la fuerza? La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo se es policía? ¿Cuándo te graduás o cuándo estudias? Y ahí es una definición que no tenemos que poner de acuerdo. La integralidad de un policía tiene que ver primero con el espíritu. No, eso estamos hablando. ¿Tiene que estar convencido de eso? No, no, pero yo fui clara la pregunta. ¿Cuándo es policía? Cuando logra unir todo el ciclo. Muy bien. Cuando termina de unir... Desde lo espiritual hasta lo académico. Está claro. Lo espiritual sin ninguna duda, por eso tenemos. Pero es policía cuando se gradúa de policía. Si no, antes no es policía. No. Muy bien. Entonces, la verticalidad, y que yo la respeto y que creo que tenés razón... Unidad de comando. Es a partir de que sos policía. Yo estaba en un estadio anterior. Ese estadio anterior es la formación del policía. En la formación del policía, y te digo que lo discutamos y lo debatamos, no veo la necesidad de que tengamos dos planes de estudio distintos. Sí, claro. Son dos cosas totalmente distintas. Para todo el país, si nosotros logramos en la primera base, en los primeros esquemas, un estudio compatibilizado entre lo federal y la policía provincial, de todas las provincias, y que después se especialice el hombre. Cuando el hombre se especializó en policía provincial, está bajo el mando del gobernador. Mientras tanto, lo que te permite es que la formación de los cuerpos policiales a lo largo y lo ancho del país tengan un piso de similitud. ¿Qué es? ¿En qué? ¿En historia, filosofía, en qué? En lo que corresponde a la actitud policial, que es lo que vos estás describiendo en la Academia de Policía. Yo formo policía de la provincia de Buenos Aires. Claro. Eso, pero muy bien. Ese policía de la provincia de Buenos Aires, en el inicio de su formación, entre armamento, tipo de combate, capacidad de... Todo lo que estamos diciendo que son el ABC. Capacidad técnica. Puede ser similar. La específica... ¿O no? ¿O no? Hoy es no. Es que no es necesario que sea igual. Es que quizás sí. Porque es una manera donde terminemos. Primero, es como que vos definieras. En todas las universidades que vos tenés en el país, hay un elemento ordenador común que hace que el ingeniero recibido en una o en otra tenga la actitud de... Supongamos que el presidente no es Moreno, sino Macri o Vidal. Sí. Vos le integrás una fuerza federal única, adoctrinada por el Estado Nacional, y entonces lo que tenés es una uniformidad represiva. Porque no tenés concepto individual de defensa de lo que es federal y de los intereses de tu provincia. Con lo cual, le estás entregando... No, no es cierto. ...al presidente de turno... No, no es cierto. No, no. Yo te estoy diciendo la formación básica, no la especialización. Pero ¿cuál es la básica? Para estudiar historia no necesito unificar nada. De hecho, hoy no existen currículas unificadas, ni siquiera en la educación. Sí, pero vos no podés sacar a un policía de la provincia y llevarlo a La Rioja. No lo quiero llevar a La Rioja, se queda en la provincia de Buenos Aires, no de La Rioja. Pero precisamente lo que estamos diciendo es una fuerza de seguridad que en los escalones iniciales de formación, para aquellos que tengan vocación de ser policía, tengan un espacio de formación similar a la curricular. Es algo más simple. ¿Existe Interpol? Sí, claro. ¿Es una policía global? ¿La integran todas las fuerzas policiales del mundo? Sí, sí. Listo, estudia cada uno en su país y no tienen la misma currícula. Vos podés formar grupos especiales de interacción, pero no es necesario formarlos igual. No, pero no es lo mismo. Es lo mismo. Vos querés una fuerza federal. Vos tenés delitos... Sí. Lo que hace Interpol... Internacionales. Claro. Estamos hablando de la unicidad de la Argentina, como elemento ordenador. De la unicidad de la Argentina. Como Estado federal. Sí, claro. Es una república... No es unitaria como Bolivia. Hoy es unitaria. Hoy es unitaria, esticador y saqueador. En la conformación de la toma de decisiones, sí. Claro. Pero vamos a un espíritu federal. Yo... No hay ninguna duda de eso. Muchos gobernadores como yo, vos sos el presidente federal. No hay ninguna duda. Yo soy el presidente de la nación, vos sos los gobernadores de cada una de las provincias. La posibilidad de que nosotros formemos policía que tengan en su ciclo básico... Lo que pasa es que tenemos que traer la curricular de la policía. En su ciclo básico. Ni vos ni yo estamos pensando que en seis meses haces un policía. De ninguna manera. Un disparate. Ni tampoco pensás que solamente en dos años haces un policía. Un disparate. Muy bien. Entonces, que vos me digas, de la curricular de policía... Tampoco podés tener comisario de 42 años. Cuando vos decís en la curricular de tres años para ser policía, cuatro años para ser policía, que uno, un año y medio de la curricular sea común, tiene el encanto de las relaciones que te vas encontrando y la posibilidad de que en algún momento vos dediques, como hombre de esa academia que entraste, si querés ser de la policía provincial o querés ser de la policía federal. No encaja con la reforma que va a ser en la provincia. Porque, ¿sabés qué pasa? De esa manera va a haber una academia de policía en cada provincia, no como ahora. Ahora vos en cada provincia tenés solamente la provincial. De la otra manera estás obligado a tener una academia de policía en cada provincia. El hombre de la federal es de la provincia. No estoy de acuerdo. Muy bien, pero eso es lo correcto. Porque eso es organicidad. Y lo que estamos planteando, en este caso particular, es la modernidad, lamentablemente, y la profesionalización del delito. ¿Por qué? Porque gendarmería que atiende, con la piratería, el contrabando, delitos federales. La prefectura cuando caza los ríos, narcotráfico y todo lo que ande pululando, el contrabando, ¿qué es? Delito federal. Entonces, cuando uno se tiene que sentar en la mesa, se tiene que sentar. El de la federal, el de gendarmería y el de, ¿cómo se llama? Y el de prefectura. Entonces, cuando tenemos las tres fuerzas de seguridad, entonces tenemos cuatro fuerzas. Entonces tenemos un problema muy grave. El problema del narcotráfico lo tenemos en el mar. Digo mar porque tenés los puertos, y en los puertos tenés mil... Entonces, ahí quién interviene. Ahí tenemos problemas con quién. Tenemos problemas donde está involucrada la fuerza. ¿Qué fuerza, naval? Vas a la tierra, tenés involucrado la frontera. Pero eso lo decide el juez de turno. Pero no, no, olvidate, si yo estoy descentralizando lo juzgado. Acá hay que voltear, porque el juez de turno... El juez federal determina con qué fuerza va a actuar. Hay que devolverle las atribuciones a la policía. ¿Qué atribuciones? No puede tener atribuciones de jueces. Si vos vas a hablar de las fuerzas armadas, nosotros lo que le tenemos que dar es el valor al tipo. Profesionalizarlo al tipo. Enaltecerlo al tipo. Que sea un orgullo ponerse... Hoy va a entrar la policía para tener una obra social, ¿me entendés? Y cuando ve el delito sale para otro lado porque tiene cuatro pibes. ¿Vos sabés que me está acusando ahora Durán Barba? Es extraordinario lo que dice este. Dice, porque Moreno está juntando a los viejos montos, a los viejos... Me gusta porque en realidad ese es el espacio que nosotros... Pero estamos juntando a todos. Así que... Sin todos no se puede. Claro. Lo interesante de esto es que es un debate lo suficientemente rico como para que en algún momento, desde el ordenamiento político, vamos a ir haciendo la síntesis. Y hoy estamos juntando a todos de vuelta. Lo estamos juntando absolutamente a todos los distintos momentos del peronismo. La Patricia fue en su momento. Entregadora de compañeros. Después dejó de serlo, después fue lo que fue, pero todos en el peronismo. La ventaja que tuve en Comercio es que junté las dos grandes estructuras que habían quedado. La de Juventud Regionales y la de los Guardias. Y hoy debaten, y esto que estás viendo acá, es porque tiene que ver con las distintas conceptualizaciones que vamos poniendo arriba de la mesa y cómo las volvemos a mezclar y generamos una síntesis. Pero vamos a seguir discutiéndolo en el programa que viene. Véntale. ¿Qué nos pasó con la carne negro desde que empezó el año? Y antes eran las vaquitas, eran ajenas. Ahora decimos que el consumo de las vaquitas eran ajenas. Venimos viendo que, bueno, en los presupuestos de todas las familias, la carne se convierte prácticamente en un lujo en menos de un mes. Para enero encontramos una variación de casi el 50% en la venta del kilo vivo y eso se va trasladando paulatinamente al comercio minarista que finalmente pagamos nosotros. En la consultora nos pusimos a estudiar qué venía pasando, en realidad ya lo veníamos siguiendo desde hace tiempo y pronto lo vamos a dar a conocer en otros medios. Pero básicamente lo que ha habido es una política del gobierno, primero, de que el argentino pague el pedazo de carne al mismo precio que lo puede pagar cualquier otro. O sea, si viene un japonés, lo quiere comer en Tokio, el argentino tiene que disputar con él. Y bueno, están teniendo más capacidad de compra los muchachos de afuera. Entonces se ha alimentado, además, una política indiscriminada de exportación que antes, históricamente, la Argentina exportó los cortes magros, los cortes muy exclusivos, digamos, pero dejaba para el consumo interno la carne de los cortes más populares. Y ahora, con esta política de fomento de las exportaciones y de no tener ningún control del precio interno de la carne, se nos está yendo también la vaca que nos comíamos los argentinos. Hay un actor muy relevante dentro de los destinos de las exportaciones nuestras, que es el mercado chino, que se abre y se expande durante este gobierno y el año pasado se llevó el 56% de la carne que vendimos al extranjero. Claro, es un mercado que come todos los tipos de carne, no solamente las carnes exclusivas, sino también nuestro asado, nuestra falda, etc. Y eso va explicando qué nos viene pasando a nosotros en los mostradores cuando vamos a comprar y ya no nos alcanza. Y tanto no nos alcanza que entre enero y enero de este mismo año disminuyó más del 11% el consumo interno per cápita. O sea, pasamos de... ya habíamos bajado el... ¿Escuchaste? Estamos llegando a los 50 kilos. Claro, claro. Ya habíamos bajado de los 70 y ya ahora estamos más cerca de los 50 que de los 60. Así que la verdad que es... Y el resto se exporta o murió el ganado. Lo que está diciendo Comari es un elemento que tiene que ver con la no administración ni del comercio exterior ni del comercio interior ni de la administración de nada. Ahora, cuando vos, San Vicente, básicamente vas por las carnicerías, el corte popular es un animal que es la vaca buena. ¿Está bien? Si yo te pongo a vos un asado de novillo pesado o vaquillona pesada y de vaca buena, viste, es algo que seas un experto. ¿Está bien? Bien, entonces, el consumo de vaca buena es muy importante en la Argentina en los sectores populares, pero eso no se exportaba. Lo que se exportaba era el novillo de exportación, que como su nombre lo dice, o determinados cortes. Cuando estos lo que hacen es incentivar el consumo de carne de los chinos y se exporta cualquiera que es lo que firmaron, entonces lo que te pasó ahora, que el aumento de las exportaciones es la categoría vaca, vaca buena. Claro, aumentó tanto las exportaciones de vaca buena que no hay vaca para los chinos y para San Vicente. Entonces tenés que hacer que los de San Vicente no coman carne. ¿Cómo hacés? Le aumentás el precio. Y bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, es tan importante la administración de comercio porque la administración de comercio te permite mantener estos equilibrios y estos ordenamientos, a menos que quieran que nuestro pueblo deje de comer carne. Esa teoría que viene, que empezás a hacer parrillada de verduras y todo eso, que está bárbara. Pero digo, mire, hagan la campaña, voy a hacer tu campaña en San Vicente y decís, no, muchachos, lo que pasa es que acá estamos mal porque comemos mucha carne. Yo creo que hay que ir a 30 kilos de... Bueno, hágalo, que algunos me lo venían a plantear. No, lo que pasa, Moreno, que acá es un país... Hay que comer menos carne. Ah, sí, no me digas. Y después exportamos. No, mirá, ese es otro país. Entonces, ahora, estas bestias lo que me hicieron es incentivar la exportación de lo que se come en los sectores populares a China. Entonces, claro que las exportaciones aumentaron, ahora también aumentó el precio. Y ahora tienen un lío bárbaro que la inflación de febrero, entre otras cosas, también por la carne, le va a dar arriba de 4 puntos. Ahora, vos sabés, y vos lo sabés también, que cuando aumenta la carne te aumenta todo. Sí, claro. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Esto que nos explicó Comari es muy importante porque es lo que está, de alguna manera, en el núcleo duro de la inflación del primer bimestre de este año, pero aparte que el peronismo, de la misma manera que discutíamos seguridad, porque el alimento, tenemos que discutir estos temas. Y porque del precio de la carne, que se deriva el precio de los alimentos en general, por ese viejo adaje aumenta la carne, aumenta todo, se deriva el poder adquisitivo del salario. Entonces, si tenés la carne cara, tenés los alimentos caros, tenés, bueno, el poder adquisitivo del salario. Y de ahí a que se me desordene el tema de la seguridad, que es lo que vos querías decir al principio, hay un paso. ¿Cómo está San Vicente, Intendente? ¿Cómo anda el candidato y nuestro candidato? Bien, bien. Lo conocías, Acuña, ¿no? Sí, sí, habíamos estado en el evento. Sí, señor. A fin de año. La verdad que, mal, la economía es muy pequeña, la economía de San Vicente, a nivel comercio, cada vez hay locales más que van bajando a la subspeciana. No hay una, lo que es el turismo, el poco turismo que tenemos, que está relacionado a la laguna, la laguna está totalmente tapada de camalotes, ya esto viene de anterioridad, que es lo único que nos puede llegar a fomentar turismo y traer algo de economía que no sea propia dentro del distrito. Y el parque industrial, que está totalmente abandonado, hay un parque industrial privado, pero que no tiene, no está la planta eléctrica para que pueda generar el asentamiento de las empresas que quizás muchos quisieran ir a San Vicente, pero no pueden porque no está. Y está el parque municipal, industrial, que no se llevó a cabo y que verdaderamente es un desperdicio. Entonces todo eso genera una crisis nacional que es tremenda, que es basallante en un distrito muy humilde como es San Vicente que lo está destrozando, verdaderamente mal. Decime una cosa. Este gobierno, el gobierno nacional, vos pensás que está peleado con el Papa Francisco o vos pensás que estás peleado... Vos no sos católico, vos sos evangélico. Y sos nuestro candidato, el mío y el de cuño para San Vicente. Vos pensás que este gobierno está peleado con su santidad, el Papa Francisco, o en el fondo está peleado... Está peleado con Dios. Sí, verdaderamente, después de habernos enterado por un medio suyo, porque la verdad que no había leído los artículos de perfil, donde verdaderamente Durán Barba empieza a explicar todo esto de la inmortalidad del ser humano, que verdaderamente es algo, a decir, irrisorio hoy, pero que empiezan despacito a tirar y a poner dentro de su mensaje para plantarlo dentro de todo el país, verdaderamente uno puede darse cuenta que el problema no pasa ni por el Papa Francisco, ni por la iglesia evangélica, ni por la iglesia ortodoxa, ni por ninguna clase de iglesia, sino que el problema directamente es con Dios. Creo que es una manera de decir, bueno, somos nosotros los dioses y acá estamos parados y nosotros vamos a dominar todo. ¿Vos sabés que los artículos que hace referencia, compañero, son tres artículos en serie que publicó Durán Barba en el diario Perfil los tres primeros domingos de este año. En el último artículo de la trilogía dice, pero lo dice él, no es que en interpretación, dice, en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas, en el XXI vamos a terminar con las monoteístas. Porque en el segundo artículo, que es cuando empezamos a reflexionar con los compañeros del CEJUS, que son los cristianos en el justicialismo, nosotros dijimos, mire, este artículo es muy complicado porque te plantea que en el corto plazo, para el 2050, ahora no más, vas a resolver el tema de la inmortalidad, de la vejez. La enfermedad llamada vejez se termina y años más terminás el tema de la mortalidad, por lo tanto sos inmortal. Claro, el mundo no alcanza para 7.000 millones de inmortales, mala descendencia, aunque sea uno, porque no alcanza y no vas a llegar a colonizar los planetas, está bien. Entonces es un problema de corto plazo entre la inmortalidad y se alcanzan los recursos. Bien. Ese debate duró una semana. Dijimos, bueno, vamos a ver qué quiso decir este hombre. Al domingo siguiente, lo escribió. Dijo, mire, esto es fácil. El siglo pasado terminamos con los politeístas, este siglo terminamos con las monoteístas. Entonces pensamos que cuando Macri no se supo hacer la señal de la cruz, es porque tenía un problema con la motricidad fina, que se le complicaba la mano. Ah, también, eso también. No, no, gran error. A dos cosas. No, gran error. Ya te estaba dando la señal de que en realidad, como dice el pastor... Son satánicas, muchas. Muy bien. Pero entonces la confrontación, la confrontación es muy complicada con los hombres oscuros. Porque con los hombres oscuros y de las tinieblas, la confrontación es también pararte en los principios y valores. Fijate cómo fue la conversación de hoy. Una discusión bien apasionada sobre el tema seguridad. Y está bien. Y hubo tensión y me encantó. Incluso entre nosotros. Vamos, ya lo vamos a discutir. Coincidimos en el tema económico. Cuando transformamos el tema económico y ponemos el tema de la carne, no hay discusión, no pasó nada. Cuando pusimos el tema de Dios, es donde alcanzamos los máximos de los consensos. Porque son los temas donde está claro, donde se para el movimiento nacional y popular desde los principios y valores, aunque contenga en su seno, como en esta mesa, compañeros que son ateos o agnósticos, pero que no militan para que vos dejes de ir a misa, o vos comulgues, o vos tengas tu pensamiento. Este es el primer gobierno en la historia de la Argentina contemporánea, digamos siglo XX y lo que venimos, un poquito más, fin del XIX te incorporaría también, que milita para que el pueblo argentino deje de ser un pueblo creyente. Ahora, el tema es que para esos gobernantes... Son anglófilos. Pero es para que a esos gobernantes también hay condenas. No es que no hay condenas, hay condenas. Igual te digo algo, para quitarle un poco de densidad, lo que es un conflicto entre el bien y el mal, fundamentalmente. Claro que sí. Que tiene que ver con que si Durán Barba prometió la inmortalidad, la gente ya sabe que habían prometido eliminar el impuesto a las ganancias. Quédate tranquilo, que no pasa nada. Sí, el problema es que, ¿sabés cómo se llamaban los artículos? Sí. Los libros que tienen que leer los... La lectura obligatoria para los jóvenes dirigentes. Y todos los autores de esos libros eran los muchachos que son el ingeniero de Google, el físico de acá. O sea, cuando vos lo leés, y algunos muchachos con cierta densidad, donde hay que reflexionar. Porque lo más importante de lo que estuvimos conversando es que en realidad no alcanza para 7.500 millones de inmortales la Tierra. Y hasta que lleguemos a otros planetas, si ellos tienen razón, van a pasar centenares de años. Entonces tienen que empezar de un piso más bajo. Tienen una secta en Estados Unidos que proclama, buscá la que la vas a encontrar, proclama la muerte de 3.000 millones de habitantes. Bueno, sobre eso estaremos hablando. Pero ellos lo exteriorizan como secta. Existe la secta, hacen reuniones orgánicas, tienen estructura y propagan la enseñanza de que el mundo solo puede contener 4.000 millones de habitantes y el resto hay que... Quédate tranquilo que con estos programas de gobierno. Bueno, no es igual, no es igual, no es igual, no es igual. Pero será por eso entonces que tienen una direccionalidad. El análisis de los recursos, de la dotación de recursos de la Tierra y para cuántos pueden alimentar al margen de los avances tecnológicos. Bueno, hay un número que puede llegar. Está claro que si tenés 7.000 millones de inmortales no hay manera de que llegues, más la descendencia de cada uno. Estas son las cosas que estos muchachos tienen en la cabeza y está claro lo que dice nuestro pastor candidato a intendente en San Vicente. Porque uno pensaba que este era Macri y terminó siendo Blanco Villegas. Pensaba que era neoliberal y terminó siendo, no yo, pero terminó siendo oligarca. Y ahora pensaba que estaba peleado con el Papa y en realidad está peleado con Dios. Sí, claro. Cuando uno pone la dimensión religiosa y lo pone a Dios como fuente de toda razón y justicia y por encima, estos debates pierden, incluso los debates si fuiste o no fuiste monto, pierden trascendencia. Está claro. Porque empezamos la discusión con los temas centrales de nuestra vida que es el principio ordenador, como vos dijiste, sobre bien y sobre el mal. Me parece que fue una hora extremadamente intensa. Te dejo que hagas el esquema de cierre y le damos la palabra a los muchachos y el último sobo. Compañero de seguridad, yo te voy a invitar el miércoles que viene y te voy a invitar para que... Este programa es muy escuchado. Este programa es, cuando se transmite, se ve online por cerca de 50.000 muchachos y muchachas. Pero después a través de nuestras redes los ven otros 50.000. O sea que hay 100.000 que están haciendo parte de este debate y que quizás alguna de las expresiones que hiciste no los contuvo y que necesitamos que los contengan. Y a muchos otros también. Entonces yo te voy a invitar al próximo programa porque es necesario este debate. Pero también te digo en ese próximo programa que tenemos que encontrar los consensos, no la imposición. Para la imposición hay otros espacios políticos. Por lo tanto nos vamos encontrando en los consensos. Dame tu minuto de cierre. En este caso particular quiero decirles que lo que tiré fueron los títulos porque hay un diagrama de trabajo en cada uno de los puntos. Nada es casualidad y todo es estudiado. Acá lo que no se sabe es que se estudia y se aprende. Nada se habla sin estudiarlo. Y a mí me gustaría que en un próximo programa explicar por qué yo hablo de la regionalización de las tres fuerzas armadas, por qué hablo de recuperar las industrias nuestras de seguridad, por qué hablo de la federalización de... De eso vamos a charlar el miércoles que viene y estás invitado. Negro. Bueno, yo quería puntualizar una cosita. Generalmente volviendo sobre este asunto de la carne. El discurso dominante es que si los argentinos comemos, no nos compran los de afuera y eso termina haciendo de que tengamos cada vez menos vacas supuestamente. Bueno, que eso es absolutamente falso y que dejamos para otro momento presentar la propuesta de cómo nos alimentamos nosotros y que cada vez tenemos más vacas para vender al extranjero. Extraordinaria síntesis. Pues si no, tiene razón. Parece que sobre el ajuste nuestro pueden comer los demás y si no te baja la producción. ¿Qué es lo que dijo? Ah, si comen los argentinos te baja la producción. Solo aumenta si comen lo de afuera. Bueno, extraordinaria síntesis. Lo dejamos también para el programa que viene. Pastor. Puedo agregar un tema. Estoy frente al futuro gobernador y al futuro presidente de Argentina y de Buenos Aires. En la formación de la policía me gustaría, si se puede dentro de las academias policiales agregar algo espiritual. Cuando digo espiritual hablamos de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de Dios. No, por supuesto. La constitución reconoce en el preámbulo a Dios como fuente de toda razón y justicia. Digo, qué bueno que estaría que dentro, porque tengo gente conocida que ha estudiado hace poquito, que se ha recibido, pero cero de eso. Digo, a nadie le vas a cambiar la cabeza por estudiarlo. Digo que por ahí capaz que sería para que esté dentro... Conmigo contáen ese tema. Y aparte valoro enormemente el trabajo que están haciendo en las cárceles, los pastores evangelistas. Los valoro enormemente, incluso con muchos compañeros que están presos y ahora te lo reconocen, como es el caso del compañero De Vido, que semanalmente tiene la visita de un pastor. Te dejo que cierre el programa. Vamos a mandarle un mensaje a algunos muchachos que están confundidos. Guillermo sigue siendo candidato a presidente, yo sigo siendo candidato a gobernador. Entonces, quiero que sepan todos, Instituto Patria y otros que andan por ahí, que yo les garpo al psicólogo, así se sacan el síndrome cafiero, que es ese síndrome de que si doy paso, pierdo, porque viene Menem. Bueno, yo les garpo al psicólogo, pongan fecha para la paso, la única unidad es la urna, abranle la puerta a toda esta masa que quiere entrar, a todos los muchachos, gánenle, el que gana gobierna, el que pierda acompaña. Así fue toda la vida. Contamos los votos y nosotros estamos dispuestos a aceptar el resultado. No hay ninguna duda al respecto. Nosotros vamos a seguir caminando todo el país, juntos vamos a caminar la provincia de Buenos Aires, vamos a seguir discutiendo los temas de defensa, vamos a discutir los temas de seguridad, vamos a encontrarnos todos los peronistas, al margen de donde hayamos venido cada uno en su historia, reivindicando todo lo hecho y todo lo que uno transitó en la vida, porque somos públicos, para un proyecto superador y un proyecto que termine con este gobierno oligarca. Muchas gracias Pastor, el miércoles seguimos conversando, muchas gracias Víctor, el miércoles seguimos conversando y si tenés ganas, negro, el miércoles vos u otro compañero nos cuenta la propuesta de cómo hacemos los argentinos para comer carne y a su vez que aumente la producción. Ese es el desafío que tenés. Santiago, nos vemos en la contienda con el resto de los compañeros, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Nos vemos la semana que viene, gracias. Gracias.